Así es, te cuento que la cita estaba programada a las 8.30 de la mañana, donde todos los medios, y te cuento que eran muchos, estábamos aquí como soldaditos esperando que llegara el equipo legal, como es costumbre de Julio César Chávez Jr., pero ni su equipo legal ni Julio César Chávez Jr. aparecieron por aquí. Aquí la reseña. Esta mañana estaba agendada una audiencia preliminar donde Julio César Chávez Jr. debió comparecer ante la jueza en la corte de Van Ays por cargos de portar un arma fantasma y otros actos violentos, y después de muchas horas de esperar, se nos notificó que ante la ausencia de Julio y sus abogados, se aplazaría la audiencia. La jueza y el abogado Michael Goldstein, que representa a Julio César Chávez Jr., vía telefónica acordaron nueva fecha para el 16 de abril. Los detalles del cambio repentino no fueron relacionados a la decena de cámaras y reporteros que con gran expectativa esperábamos el reporte del progreso del ex boxeador en su rehabilitación por el abuso de drogas y alcohol ordenado por la corte. Conversé con Michael Goldstein, quien representa a Julio César Chávez Jr., y me mandó un comunicado donde asegura que Julio está saludable y está muy bien. Está positivo sobre su futuro y su familia lo apoya. Añadió que a veces solo necesitas un pequeño descanso del caos para poder enfocarte. Estos últimos meses le han permitido reflexionar de todo lo bueno que tiene en la vida y está muy agradecido. Y hace unos días, Junio compartió una foto reunido con su padre e hijos y manifestó lo mucho que ama a su familia. Sinceramente le deseamos muchas cosas buenas y que siga positivo y echándole ganas a su recuperación. Yo soy Jessica Maldonado, me despido desde Van Ays, California, pero ahora regreso al estudio contigo.